¡Ven, ven, ven, ven! 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 ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Ven, ven! En el bosque, en el bosque, en el bosque Tocando al hotel, vas portando a por ti, pero en el rey de copas, yo creo que no soy de la caballos, pobre mujer. Tocando al hotel, vas portando a por ti, pero en el rey de copas, yo creo que no soy de la caballos, pobre mujer. Tocando al hotel, vas portando a por ti, pero en el rey de copas, yo creo que no soy de la caballos, 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 no soy de la caballos. Tocando a la linda compañía aquí, cariñosos, así somos. Ah, pues ahí tengo un pedacito, porque te lo mereces, ¿no sabes? Felicidades a que Dios te ofreste mucha más vida y salud. Y que sigamos dos años como esta noche. ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Quiénes traos, sí o no? No, gracias. Ahorita yo te sigo cuando, ¿vale? Acompañarte con una boquilla. Antes no, 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 no. No, 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 no. O, ¿eh? Ni, ni, ni. Nada te Merắcito está contigo. ¡Gracias!